Muy buenas y bienvenidos a El Alimentólogo, el podcast de José Kenji. Mi nombre es José María Puya, soy dietista, tecnólogo de los alimentos, máster oficial en nutrición deportiva y creador de alimentología. En este nuevo capítulo voy a tratar cuáles son los errores que considero que he vivido y he podido ver que se pueden mostrar cuando eres nutricionista, cuando eres dietista y quieres hacer tu negocio de consulta dietética online. Seguramente se me escapen algunos, pero si se me escapan algunos me lo ponéis como sugerencia y lo hacemos en otro siguiente capítulo, no hay ningún tipo de problema. He aunado cuatro y creo que son cuatro errores bastante típicos y que muchísima gente se equivoca y que de cara a mejorar tu calidad laboral y de calidad de servicio al cliente creo que son súper importantes. Sin más, vamos a ello. Sabemos que la consulta online es una forma de trabajo que ya se emplea cada vez más por muchísimos sectores de los negocios. Uno de ellos, sin duda alguna, es el sector de la nutrición y hoy en día dietistas y dietistas nutricionistas cada vez utilizan más este negocio. Aunque es cierto que existe un porcentaje alto de profesionales que prefieren la consulta presencial debido a su mayor cercanía y probable mejor seguimiento, lo cierto es que cada vez sí que se estila más el formato online. En mi caso, por ejemplo, yo prefiero trabajar presencial sin duda alguna, pero el trabajo online te da unas ventajas que son las siguientes. Por ejemplo, si un cliente quiere trabajar con un determinado nutricionista por algún motivo concreto y ambos, tanto cliente como profesional, viven en ciudades diferentes, se hace complejo y a veces es imposible trabajar de forma presencial. Sin embargo, a través de un ordenador o de videoconferencia, el trabajo podría hacerse efectivo sin ningún problema. También ocurre que hay profesionales muy, muy tímidos y prefieren no trabajar cara a cara y prefieren no liarse mucho a estar hablando cara a cara con el paciente o con el cliente. Y además, uno de los objetivos también más importantes es la posibilidad de trabajar en cualquier sitio simplemente con un ordenador. Además de todo esto, sin duda alguna, a nivel económico es muchísimo más rentable hoy en día debido a la legislación que tenemos, que todavía no hay normativas dentro del trabajo online realmente bien específicas. Por lo tanto, el hecho de ahorrarte un alquiler o el hecho de trabajar presencial, eso al final te, bueno, pues te da una facilidad impresionante a nivel económico respecto a lo presencial en el que tienes que pagar un alquiler, una luz, un agua y muchas cosas. A pesar de ello, como digo, todavía algunos profesionales preferimos la forma presencial a pesar de que también trabajemos de forma online. Al final, creo que es muy interesante trabajar de las dos maneras, pero si tengo que preferir, me quedo con la presencial, sin duda alguna. Demos por hecho que tú como profesional o bueno, o como cliente también puede ser, trabajas de forma online, tanto si eres profesional como si eres cliente y tienes algún nutricionista o dietista con el que trabajas. ¿Qué errores considero que se pueden estar cometiendo que se suelen hacer de manera cotidiana? El error uno para mí es hacer las consultas en vez de por videoconferencia, hacerla por cuestionario. Muchas de las asesorías dietéticas online, sobre todo las que están más relacionadas con el fitness y gente que tiene muchísima gente detrás, que prepara mucha gente, lo hacen todo a través de correo electrónico y la entrevista dietética se hace por un cuestionario autoinformado. El profesional le pasa un cuestionario al cliente y llenos de preguntas y la mayoría de veces los cuestionarios no están ni bien rellenos y faltan muchas cosas por rellenar. Aunque sí que es verdad que opino que si todo está perfectamente controlado, el trabajo puede salir bien. Por supuesto, considero que se hace importante que las consultas se hagan por videoconferencia. Por ejemplo, yo utilizo Skype con el objetivo de intentar conseguir la máxima cercanía con el cliente. Considero que ya existen demasiadas dificultades de trabajar de forma online para no ver a tu cliente y no ver su movimiento, ver realmente su opinión, porque es muy importante. Yo he trabajado en el pasado también con cuestionarios y no tienen nada que ver. Si has probado hacer una entrevista dietética a través de cuestionarios informados versus una sesión de Skype y te habrás dado cuenta que en una sesión de videoconferencia captas muchísima más información realmente de las preguntas principales. O sea, tú preguntas X y en una consulta por videoconferencia de ese X le sacas X1, X2, X3 y X4. Y en un cuestionario le sacas el X y Y. O sea, que no tiene nada que ver. El error 2 lo veo un problema bastante gordo que muchos profesionales se quejan, pero creo que es problema de él. ¿Proporcionas tu número de teléfono al cliente? A veces es el mismo cliente el que no da tu importancia a tu trabajo. Aunque quieras verlo neutral, no es normal que un cliente te escriba un sábado por la tarde o un domingo para preguntar dudas y cuestiones no trascendentales. Otra cuestión sería si es un cliente que tiene una competición deportiva el fin de semana y habéis acordado previamente poder conversar a través de teléfono o a través de WhatsApp. Eso es otra cosa diferente. Sin embargo, muchos profesionales que trabajan de forma online dan su número de móvil personal a su cliente y esto conlleva obviamente unos límites de confianza que muchas veces no se deberían de producir, excepto que a ti te da igual. Por lo tanto, mi consejo es que no des tu número de móvil personal al cliente o si das alguno, que sea el número de trabajo, que tengas otra SIM, que tengas otro móvil y aún así, por favor, marca los horarios como cualquier trabajador porque es obvio que si por una parte queremos los que trabajamos en negocios 2.0, queremos, siempre decimos que mucha parte de la sociedad no ve nuestro trabajo como un trabajo en sí por el hecho de estar con un ordenador, pues menos riguroso va a ser si permites que te hablen un sábado por la tarde y un sábado por la noche un domingo. Por favor, ten cuidado. Luego, el tercer error, para mí importante, es que muchas veces el mismo profesional no le da verdadera importancia a la consulta. Mira, si marcas una fecha y un horario con tu cliente para una consulta, recuerda que es un cliente, tienes que marcar una profesionalidad y no puedes estar cambiando días y horas cuando te dé la gana, o sea, al final eres autónomo y tienes la misma responsabilidad que si trabajases para una empresa con un contrato, es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, debes ser responsable, debes ser consciente de que no estás hablando con amigos, es un cliente y ha depositado tu confianza en ti y te está pagando, o sea, tienes que mostrar profesionalidad, sin duda. Y el último error de los que voy a hablar hoy es si le sigues exigiendo trabajo al cliente a lo largo de los meses, ¿con esto a qué me quiero referir? Pues básicamente que al comienzo de un asesoramiento dietético online es muy típico comenzar y comentar con el cliente en qué se basa tu método de trabajo, qué ofreces exactamente, cuáles son los deberes o pautas que deben marcarse para que el trabajo pueda realizarse lo mejor posible, por ejemplo, le piden medidas antropométricas, pesos de manera periódica, fotos durante una vez a la semana, dos veces a la semana, depende, ¿no? para poder comprobar realmente si existen mejoras durante la asesoría, ¿no? Y en ocasiones, cuando ya llevas con la asesoría uno o dos meses por desgana del cliente o del profesional o de los dos, estos deberes se van olvidando y al final no se va produciendo. Te aconsejo que los marques, que los exijas para que la asesoría realmente pueda dar sus frutos. Como conclusión, si estás pensando pasarte al terreno online, al negocio online y estás empezando a prestar un servicio de citas de nutrición online como las que ofrecemos en Alimentología, alimentología.com, publicon, deberías saber que tiene muchas ventajas, por supuesto, y que estás ahorrando mucho tiempo y dinero al mismo tiempo. Eso es clave y además eso es una realidad como una casa. Pero también es importante garantizar el mejor servicio posible para que el cliente vea que eres profesional incluso en un negocio online. Pues nada, espero que estas recomendaciones te hayan sido útiles para que puedas mejorar y demostrar a tus clientes que la nueva era tecnológica puede ser una herramienta muy importante para que tus clientes puedan lograr sus metas. Recuerda que estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en iTunes y que nos puedes escribir a los correos alimentología arroba gmail.com o al correo info arroba alimentología.com y en nuestra página web alimentología.com Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos y a todas.